Antes de ver el video te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Tomar leche fortalece los huesos Y el makele echaba leche en polvo a la leche normal Inteligente, ¿no? Soy empleada en una tienda y cada vez que veo entrar a alguien con la camiseta de algún cantante o banda busco y pongo una canción de ese artista en los parlantes. Es increíble ver la felicidad de esas personas cuando la escuchan. ¡Qué buen servicio! Es la última persona sobre la tierra. ¿Qué sería lo primero que ella? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. ¿Con quién hablar, amor? Con mi mejor amigo. ¿Y quién es ese? Él es mi ex y si dices algo eres machista. Maravillosa jugada. ¡Ya, güey! Mira, esta prueba de DNA demuestra que no somos hermanos de sangre. Buen intento, Oné-san. Casi caigo, pero sé que es una broma. ¡Prepárate, Ordo! Es una broma, ¿verdad? Dime que es una broma. Yo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¿O anillos de arroz? ¿Son esos diamantes reales? Por supuesto que lo son. Aunque sería ridículo hacer alarde de accesorios no auténticos y de baja calidad. Oh, ¿entonces crees que eres un chico rico con verdadera clase? Entonces pruébalo. Nombra cada número en tu tarjeta de crédito. Bueno, lo haré. Muy bien, entonces el primer número es... Detente, es una estafa. ¡Estúpido! ¿Pero qué clase de multiverso es este? Espera, ¿qué mierda? Mi hermanita me odia. Vaya, estás jugando videojuegos él solo. Eres tan desagradable. Pero entonces un día. En realidad ustedes no son. Lo cierto es que ustedes dos no son hermanos de sangre. Han pasado un tiempo desde entonces. ¿Por qué juegas en multijugador? Pensé que estabas solo. ¿Con quién estás jugando? ¿Con una chica? ¿No juegues con gente que no conoces? ¿Es peligroso, no crees? No lo vuelvas a hacer con nadie más que conmigo. Vale, es una promesa, sí. Está bien, no te preocupes por mí. Yo te daré lo mejor de mí. Seré fuerte por mi hermano. Empiezo a gustarle a mi hermanita, pero tengo miedo. ¡Te extrañé! ¡No me extrañaste! ¡A dónde fuiste! ¿Quién es lo más terrorífico que te ha pasado Inayatica y yo? Abajo en los comentarios me lo cuentan. Mujeres sorprendiendo a mujeres. Y los hombres sorprendiendo a los hombres. A mi hermana cuando tenía 10 años la expulsaron de un grupo de My Little Pony porque se quejaron de que hubiera una niña en el grupo. Y cuando se quejó los administradores le dijeron que era muy pequeña para ser parte del fandom. Güey, ella era el público al que iba dirigido la franquicia. Doctor, ¿ha estado sentado frente a esa computadora todo el día? ¿Por qué no sale y toca un poco de pasto? Oye, ¿me puedes decir qué estás haciendo? Bueno, pues, yo, yo soy la hierba, así que pizame. ¡Esta perra está... ¡Escitante! Y nos descansaremos hasta tener los mismos privilegios que el patriarcado entrega a los hombres. Perfecto, hagan el servicio militar obligatorio, así tendrán el privilegio de luchar por su patria. ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena! Así que mona, ¿no estás nerviosa para esta noche? Yo, ¿nerviosa? ¿Sobre qué? Pues tú sabes, sobre este mensaje que le enviaste al viajero, diciendo que le invitas a hacer cosas en la noche, solo ustedes dos, un chico y una chica, en tu habitación. Lo que la señorita Fisi, está queriendo decir, es que el mensaje dice implícitamente que invitas al viajero a un encuentro carnal esta noche. ¡Oh! Deja de interrumpirme, y no lo interpretes de esa manera. ¿Encuentro carnal? A mí, no digas tonterías, jamás escribiría algo como eso. ¿Quieres pasar por mi casa, en mi habitación a solas? Nos vemos esta noche entonces. Espera, esto se ve muy travieso, mi intención era cenar con él. Pero ahora que reviso esto suena muy pervertido, ¿cómo elimino este mensaje, Amy? ¿Por qué no lo mencionaste antes? Pensé que me llamaste para revisar que no haya errores gramáticos, lo siento. ¿Cuáles son los nombres de las chicas que usan en un videojuego? ¿Y cuáles son los nombres de los chicos que usan en un videojuego? ¿Lo supiste? La noticia de que hay una inmensa probabilidad de que un asteroide choque con la Tierra. ¿Inmensa probabilidad? Eso es muy exagerado. ¿Quién te dijo semejante ridiculez? Un experto en la investigación de este tipo de desastres cósmicos. Hola corazoncito, voy camino a tu casa. Me vi un H bastante bueno y si quieres podemos hacer todo lo que allí veía. ¿Te gusta la idea? Hola chico, soy su mamá. Mi hija se fue con sus amigas y se le olvidó su teléfono. Volverá en unas semanas. ¡Qué pendejo! Ay señora disculpe, no sabía que era usted. No te preocupes chico, a mí también se me olvidan las cosas a veces. Pero si quieres, puedes hacerme lo que viste en SH a mí, soy soltera. Ahora te voy a tocar la jalea. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Mira hijita, qué lindos disfraces, ella puede ser tu amiguita. Hola mija, ¿dónde están tus padres? Señora, yo soy vato. ¡Espera, qué mierda! ¿Cómo tener una visión electro? Para la mujer, preferiblemente ser waifu, proteger lo que más quieren, ser lesbianas, aunque no es necesario. Y mientras tanto, los caballeros, ella tenía el cabello esponjoso, mostrar los brazos, tener cuerpo de niños, adolescente de preferencia. Mira lo que me compré, me gustó en cuanto lo vi. ¡Qué bonito collar, me lo puedes poner! ¡La reacción de la morra! ¡Y la reacción del barco! Mis amigos me llaman, el piano embrujado, porque en las noches me empiezo a tocar sola. La vida adulta es sencilla, solo te relajas y dejas que te lleve la chingada. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like, y muchos comentarios allá abajo. La profesora que está bien enojada conmigo. Y yo riéndome porque dijo coma y le respondí perla. A mí me cuesta muchísimo hacer amigos, yo tengo un trucazo para eso. ¿Te amo? ¿Querés ser mi novia? Lo siento, te veo como amigo. Solo quedan las ganas de llorar. ¿Cómo se ve un avión de 50 años en mi cabeza? ¿Y cómo realmente se ve un avión de 50 años en la realidad? Cuando era pequeño me gustaba el arroz, mientras el resto dormía yo iba a comer arroz. Pero me acorde que mi mamá dijo que si comía arroz de noche me dolería el estomago. Así que prendí todas las luces de la casa para que el arroz creyera que era de día. Mi manera es la manera de los dioses. ¿Lo dices en serio? No lo puedo creerlo. ¿Qué clase de degenerado mueve la cámara para verte las piernas? Mira, lo fue conseguir una cita, y vos que no me tenías fe. Pero viejo, esta es una cita para el psiquiatra. ¿Y qué? ¿Sigue siendo una cita Alex? ¿O no? Desde la muerte de Alex, cada día está peor. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Godzilla sus 250 millones de años. Y Kong a punto de cumplir unos 1000 o 100 años. Ustedes pequeños causaron muchos problemas hoy, el abuelo se siente triste. Así que, discúlpense con sus tías o no jugaré más con ustedes. Los sentimos Tía Salvaje y Tía Sofía. Así que ahora mi nombre es Tía. Te acostumbrarás a que te traten como vieja. Lo siento, Tía Mangosta. Llámenme señorita Folínico. Lo siento, Tía Barfarina y mamá Calcí. ¿Cómo? Llámenme mamá también. No quiero que me llamen mamá. ¿Qué tal si te llaman abuela? ¿Qué? ¿Qué? Ese es peor. Entonces acostumurate a que te digan mamá. Ahora, el abuelo les contará una historia sobre piratas. Edward, el pirata legendario. Eres un tonto. Se necesita uno para conocer a un perdedor. ¿Cómo le hace para controlar a los niños? Oh, entonces te quedas. Él es bueno contando historias. Yo contándole a mi mamá sobre el personaje donde en el que me enamoré y lo importante que es para mi vida. Y mi vieja pensando en dónde conseguiría un buen psicólogo para mí. ¿Estás bien pequeño? Te tanto odian a Nintendo. ¿Por qué tanta obsesión en emular sus videojuegos en sus PC? Y los que se supone que lo odian al darse cuenta que no pueden recortar. O sea, ya me dijiste cabrón. Con esto, el contrato está completo. A cambio de concederte un deseo, tomaré tu vida. Así que estaré a tu lado hasta que se cumpla tu deseo. Entonces, ¿eso significa? No tienes que seguirme al baño ni al inodoro, así que detente y no me sigas a la ducha. Que no me quite la ropa, entonces ¿cómo voy a bañarme? Es la primera vez que veo el cuerpo de un hombre, y eso es enorme. La demonio era virgen y no tenía inmunidad contra los hombres. Como hermano mayor, me quedo con la litera de arriba. Por supuesto, ¿me necesitas para saltar hasta la pared de allí arriba? Claro que no, tengo un ítem para eso. Es muy lento, ¿acaso se mueve siquiera? ¡Cállate! Si se mueve, no ves que estoy a la mitad. Está bien sabrosa. Cuando tenés que conquistar Mongolia, pero ya no había con quién dejar al Miki. El reino caos recibió noticias de que un legendario vampiro había sido revivido en Lanzón. Por cierto, ¿qué clase de monstruo es un vampiro? No sé mucho sobre ellos. Los vampiros son los habitantes de la oscuridad, seres que habitan en el borde entre la vida y muerte, también considerados reyes de los inmortales. Una de sus características únicas es que poseen afilados colmillos para succionar la sangre de jóvenes doncellas. Entonces algo como el legendario vampiro debe tener unos grandes colmillos, supongo. ¿Las garras también deben ser grandes? Como lo pensaba, el cuerpo debe ser grande también. También podría tener un gran par de alas negras. Y mientras tanto en el reino diábolos. La actual Iliasán es tan pequeña y linda. No me trates como una niña pequeña. Atentamente la legendaria vampira. Cuando al día siguiente tienes examen, pero aún no has entendido nada de lo que has estudiado. Bueno señores, no hay de otra. Hay que usar la vieja confiable. Es grato ver que al fin las grandes empresas y compañías se suben en apoyo desinteresado al arco iris de la tolerancia. O si, altruismo puro. ¿Cuál es el problema, pequeña? ¿Te gustan las muñecas, mamá? Yo mismo no estoy seguro. Esta muñeca, puedes tenerla. Espera, esto es tuyo, ¿verdad? Tengo más, este es para ti. Gracias pequeña. Ella está sonriendo por primera vez. ¿Primera vez? No sabes nada niña. Oye, quiero que en cuatro. ¿En cuatro quieres que me ponga? Lo que quise decir era, en cuatro días es mi cumpleaños. Niña golosa. Échese hielo en la entrepierna. Golosa. Yo iniciando los rituales de purificación para apaciguar el espíritu de mi máquina. Mi venerable máquina fue poseída por un ente diabólico. Y el profesor de la clase de cómputos viendo cómo sacrificó al otáculo de que me saliera un pantallazo azul. Hola, regresando a casa. Hola pequeño Hal Khan. Buenos días señor Osaki. Buenos días señor Osaki. Hola, sí, Hal quería ir de compras. Oh, ya veo. Buenos días. ¿Qué fue eso? Fue solo un sueño. Hola, buenos días Hal Khan. ¿Qué haces ahí parado mirando al suelo? Por casualidad, ¿has estado teniendo sueños extraños los últimos días? ¿Qué dijiste? Lo sabía, ven conmigo. Espera un momento. Halcón, en la escuela te han enseñado sobre las subespecies humanas, como los vampiros y las Yuki Onna, son genes que han ido pasando a través del tiempo. La verdad es que nosotros somos como ellos, somos súcubos, y usamos los sueños húmedos de los hombres para recobrar energía. Así es, es complicado de explicar pero esos sueños, nosotras también los hemos tenido. Para combatir ese instinto natural, tomamos una medicina especial pero, si alguien nos atrae mucho, esa medicina ya no funciona. Todo esto es verdad, no nos estamos burlando de ti, vamos a resolver esto, tenemos tiempo Hal Khan. No puedo con esto, no puede ser cierto. Lo sentimos, todo está bien, no estamos molestas ni nada de eso. Por eso queríamos saber, ahora que sabes lo que sentimos pues. Si tú nos dejarías, solo por esta vez, que dices, por favor danos tu leche, Halcón. Al día siguiente. Hal Khan, queremos decirte algo sobre lo de anoche. Mamá, quieres decirle de una vez sobre el accidente, de no haber tomado esa medicina ayer. Pero si tú también te olvidaste de hacerlo así que, díselo tú. ¿Por qué? Pues, mamá y yo nos olvidamos de tomar la medicina especial de la que te hablamos, así que fue un acoente no haberla tomado. Si vuelves a tener sueños raros, puedes decirnos para ayudarte con eso. Bueno, bien. El esfuerzo de hoy día, es la recompensa del mañana. Amor, ya me pagaron del concierto, vamos por la consola que querías. Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Qué listo que sos Goku! ¿Así es como celebras a las madres en su día especial? Que, es solo mi especial animado con los Sensen. Oh, santo cielo, que les hicieron a mis personajes. Como cuando ya estás harto de lo que Gege de Akutami le está haciendo a Yuuzukai. Vas a caer al Gege, no importa si no leo tu puto manga, vas a caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!